¿Cómo están amigos de todo el país? En estos instantes habla el director de educación de Cochabamba, el Bambino. El día de ayer hemos iniciado con el proceso de inscripciones escolares y continúa el día de hoy, lunes, martes, miércoles a los primeros cursos. No hemos tenido mayores problemas excepto el cobro de una unidad educativa en el distrito de Quillacoyo, unidad educativa privada que ha ido incrementando las mensualidades. Esto de manera inmediata se ha instruido al director visitar para que ya pare esta situación y se llegue a cobrar las mismas mensualidades que la gestión pasada. Por otra parte, en unidades educativas fiscales, en algunas unidades educativas también se nos ha presentado el cobro que realizan las directivas de padres de familia. En algunas unidades educativas este tema también se les ha recomendado que en este proceso de matriculación, de inclusión de estudiantes está completamente prohibido esta situación. Entonces, excepto estas dos problemáticas que se nos han presentado, todo el proceso de inscripciones se ha llevado a cabo de la manera más regular posible. Recomendar a los padres de familia que no siempre hay cabida para todos los padres de familia que tienen una preferencia de unidad educativa para poderles inscribir a sus hijos. Entonces puedan acudir a las direcciones necesitarles donde se les va a comunicar qué unidades educativas tienen espacio todavía para poder inscribirles a nuestros estudiantes. Desde ya ningún estudiante va a quedar fuera del sistema educativo. Bien, ahí están palabras entonces del director de educación de Cochabón, Bambilla. Ha resaltado de que las inscripciones se desarrollan regularmente. Ha destacado de que ningún alumno va a quedar sin una inscripción a una unidad educativa. Ha resaltado que el 1 de febrero inician las clases. Ponemos con ustedes hasta la sede de gobierno.